Yo me tocaba... Bien, ¿qué tal a todos nuestros queridos televidentes de TVT? Y hoy estamos con algún grupo de compañeros periodistas de este momento, en la cual, bueno, estamos ya en los últimos días del 2021. Wenceslao Canales, ¿qué tal ha sido este año para usted? Bueno, ha sido un año normal, común, corriente, igual, exactamente, como para todos los hondureños. Un año económicamente mal, en el tema de salud muy mal, y esperemos que el año 2022 sea un año de muchos augurios, pero augurios positivos. Sin embargo, Honduras termina requetemal con el tema, no sé si es el término correcto decirlo, pero dentro del término coloquial lo podemos adaptar, porque Honduras termina como uno de los países sumamente afectados por Omicron. Eso debe llamar poderosamente la atención a los que vienen a manejar el tema de salud. Esperemos que dentro del gobierno de la nueva presidenta de la República no vaya a ser manejado por una pedagoga, por ejemplo, salud pública, que algunos otros ministerios no vayan a ser manejados, por ejemplo, por un ingeniero agrónomo. Entonces, todos esos cambios van a ser sustanciales en el mejoramiento de los temas importantes de los que hemos adolecido, tanto en el año 2019, 2020, 2021, porque la crisis de Honduras no solo se remonta a tres o cuatro años, la crisis de Honduras ha sido un poco más acá del golpe de Estado. Entonces, todo ese tema debería preocuparnos a los hondureños. Ya, en criterio personal, ¿qué tal ha sido este año? Bueno, este año ha sido regularmente bueno. O sea, usted sabe que los periodistas trabajamos duro y tenemos que defendernos. Y el periodista que trabaja duro y se defiende, pues, sobrevive en este país. Muy bien, gracias. Bueno, aquí nuestro compañero también, Rigoberto Mendoza. Mendoza, ¿cómo ha sido este año para usted, 2021, personalmente? ¿Cómo ha sido? Bueno, personalmente, bien. Doy gracias a Dios que, para empezar, Dios me regaló una bebita que tiene un mes, que tiene un mes y estoy feliz con ella. ¿Es su mayor alegría este año? Claro, es mi mayor alegría este año y mire qué importante es que vamos a entrar con un año nuevo y pues con un nuevo miembro de la familia, va creciendo la familia. Y así, resumidamente, a nivel de país, ¿cómo fue este año? Bueno, fatal, fatal. O sea, yo creo que si usted le hace esa pregunta a cada hondureño le va a decir lo pésimo que es en cuestión de administración porque las administraciones son las que hacen que las situaciones del país se pongan así. En este caso, pues, la administración que ha tenido el país ha sido mala. Bien, también aquí está José con nosotros. José, un placer saludarlo. El popular Chapimba, tu amigo, mi hermano, Kalimba. Sí, es Kalimba. Buenos días, mucho gusto. Más que todo aquí es dar a conocer cómo ha sido este año para las personas que trabajamos en medios de comunicación. Usted es una persona muy reconocida que también trabaja en medios. ¿Cómo ha sido personalmente, personalmente, en familia? ¿Cómo ha sido? Bueno, en primer lugar, un honor saludar a cada uno de los integrantes de la prensa acá. De verdad que sí, un honor estar con ustedes esta mañana. Cuando el amigo Rigo mencionaba el nuevo miembro de la familia, a mí me pasó un nudo en la garganta porque les voy a contar la pasada. Yo llego, bueno, este año para mí fue bendecido enormemente. Casi morí de COVID. Esa fue la primera, ¿verdad? Casi morí de COVID. Y el señor nos guardó. Nos enfermamos mi suegra, mi esposa y yo. Graves. Yo estuve más. Y después yo pasé por X farmacia, ¿verdad? Que es amiga del pueblo. Y entonces, pero eso fue después, ¿verdad? Y yo preocupado por algo ahí. Y entonces me dice, no se preocupe usted, me dice. ¿Preocupado anda Rigo que le salió positiva la prueba? Dice, y me empiezo a reír yo. Bueno, para no cansarlos, a mí me pasó lo mismo. Hace como tres meses. Así que este año me deja gran bendición, ¿verdad? Si bien es cierto, si Dios permite, mi hijo va a nacer el otro año en junio, ¿verdad? Pero el año está dejando grandes bendiciones. Para empezar, estamos vivos. Cada uno de nosotros hemos pasado más de un susto, ¿verdad? En este año. Pero la hemos pasado gracias a Dios. Eso es lo importante, que estemos vivos y listos para servir, gracias a Dios. Bien, vamos a regresar a este estudio con nuestro compañero José Madrid. Sobre algunas reacciones de compañeros, cómo les fue este año y las expectativas también para el próximo año 2022.